¿Te imaginas un Shark Tank donde se apoyan proyectos a favor de la libertad tecnológica? Pues el pasado 31 de agosto, la Universidad de la Libertad, junto con el Festival de las Ideas y Atlas Network, organizaron la Radical Innovation Summit, donde seis líderes y especialistas en tecnologías descentralizadas presentaron sus proyectos con el fin de ganar $15,000. El jurado de la competencia estuvo compuesto por nada más y nada menos que el empresario y fundador de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el empresario y conferencista Magad Wade y el director ejecutivo de Atlas Network, Brad Lips, quienes seleccionaron al mejor proyecto considerando su alcance, claridad metodológica y capacidad de crear un diálogo creativo, disruptor e inteligente. Los seis participantes de este Shark Tank fueron John Berlau, Joe McKinney, Samuel Hammond, Grant McCarthy, Félix José y Esteban González. Todos ellos tuvieron la oportunidad de dialogar con otros intelectuales, inversores y académicos a lo largo del día para compartir conocimiento, establecer una amplia red de contactos y maximizar el potencial de cada uno de sus proyectos. Tras una ronda de preguntas y respuestas y una seria deliberación, el jurado decidió otorgar el premio a Grant McCarthy, quien actualmente funge como co-director ejecutivo del Bitcoin Policy Institute. McCarthy presentó un modelo pedagógico interactivo a través del cual los legisladores y congresistas estadounidenses pudieran conocer de primera mano el funcionamiento y las capacidades del Bitcoin. Así, su proyecto Bitcoin y la Lightning Network buscó fomentar una nueva narrativa en torno al uso de esta criptomoneda. En este modelo, además, los asistentes y legisladores podrían entender los peligros de las monedas digitales de bancos centrales, o CBDC por sus siglas en inglés, mismas que centralizan las nuevas tecnologías y que al depender de instituciones federales, funcionan solo en la medida en que la infraestructura financiera local esté a la altura. De hecho, durante su intervención, el presidente de Grupo Salinas celebró las ideas de McCarthy, pero cuestionó su insistencia por cambiar la mentalidad de los políticos estadounidenses. El ganador destacó que a pesar de lo complicado que resulta modificar estos paradigmas políticos y burocráticos, valía la pena intentarlo. Finalmente, el empresario Ricardo Salinas Pliego cerró el evento reconociendo el esfuerzo de todos los involucrados y resaltó que no basta con tener buenas ideas, sino que hay que ejecutarlas. ¿Y tú, hubieras participado en un evento así? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!